Aquí te los vamos a dar y vas a poder escuchar parte de la entrevista que tuve con ellos también. ¿Qué le pasó al hijo de William Levy, Gina? Caramba, ¿sabes qué? Iba con dos amigos más en un carrito de golf, parece que perdieron el control, se volcó. Ahora, sí se sabe que uno de los más lastimados es Christopher, el hijo de William. Fue aerotransportado al hospital en el sur de la Florida y se dañó las rodillas. Sabemos que este muchacho de 14 años es muy, ¿cómo se dice? Es muy deportista, ¿no? Practica el béisbol, ya lo operaron por primera vez de una rodilla, parece que va a tener que seguir con tratamientos y con otra operación. Y bueno, le deseamos lo mejor, lo que sí es que los otros dos chicos también salieron, era una niña y un niño, también salieron lastimados. Tengan mucho cuidado y le mandamos muchos besos y la mejor vibra para que se recupere muy pronto, Christopher. Y esto fue El Huaca es Chisme, yo soy Gina Ulmer para Enrique Santos. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como DriveUp y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View. Haz tu primera parada en compras de pisos con Lowe's y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas, vinilos, laminados y madera dura. Y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas. Haz tus compras en tiendas o en Lowe'sforpros.com. Además ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo. Nuestro equipo para Pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo. Solo una razón más, porque Lowe's es el nuevo hogar de los pros. Solo en Estados Unidos. Nosotros queremos más de lo que amamos para gratis, y Starbucks Rewards es fácil de disfrutar más de tus favoritos. Hacer recompensas cuando pagas con crédito, crédito, dinero, o ganar aún más rápido usando tu carta de Starbucks en el app. Sign up, collectas stars en casi cada order, entonces rende esos stars para un favorito gratis. Plus, disfruta un gratis de búsqueda y mucho más. Es el Starbucks que te amas, ahora con más recompensas. Download el app para joiner hoy. En el app participativo de los stores, restricciones apply. Nuestro estado depende de votantes que estén bien informados. Informarse sobre los candidatos y los asuntos de interés público. Pero tenga cuidado con la información incorrecta con informes falsos. Busque fuentes de información confiables y verifique los hechos. Visita FloridaElection2020.gov y vea cómo protegemos a usted y su voto. Otro mensaje comunitario de Robes Law. Aplaudimos el espíritu de valentía y disposición de todos los equipos de ambulancia y emergencias en esta crisis. Su servicio es incomparable. Lesionado recientemente, llame a Robes Law Group al 561-570-5700. 561-570-5700. Hola, te saluda Enrique Santos y quiero hablarte acerca del Mobile Order and Pay en la aplicación de McDonald's. Un servicio práctico y fácil donde puedes ordenar y pagar desde tu teléfono móvil y todo sin contacto. Ordena para recoger cuando quieras y en el estacionamiento del McDonald's más conveniente. Sin hacer colas. Puedes ordenar todos tus favoritos como el delicioso tostadito y doradito McChicken Sandwich. Disponible por solo un dólar exclusivamente cuando lo pides a través de la aplicación. Descarga la aplicación de McDonald's y disfruta del Mobile Order and Pay today. A veces mis clientes me preguntan, tuve un accidente, ¿qué debo hacer? Mi respuesta, primero llame 911, reporte el accidente y tome fotos de todo. A mí también me preguntan los clientes, pero tengo miedo por mi estatus migratorio. Su estatus migratorio no afecta sus derechos en ningún tipo de accidente, sea accidente de tráfico, caída o compensación laboral. También me han preguntado, pero tampoco tengo dinero para pagarle a un abogado. No tiene que pagar ningún tipo de honorarios o gastos hasta que ganemos su caso. Y a mí me preguntan, ¿cómo hago para empezar el proceso? Y yo les digo, llámenos a Freeman Injury Law en Español, 844-561-7777, para hablar con sus abogados hispanos. Soy Diana Castrillón. Soy Rafael González. Y soy Antonio Nieves. Y somos sus abogados hispanos de Freeman Injury Law en Español. Cuando llamas, 844-561-7777. No hace falta intermediario. Le brindamos servicios en su idioma. Accidente o resbalón, llame a Freeman Injury Law, 844-561-7777. Oficinas en Dade, Broward y Palm Beach. Puede ser difícil llevar un registro de todos los recursos locales que ofrece nuestra comunidad durante estos tiempos complicados. Por eso, el Children's Services Council del Condado de Palm Beach actualiza una lista de recursos útiles sobre COVID-19 disponible en un solo lugar. Para encontrar información sobre comidas, vivienda, asesoramiento, pruebas de detección y más, visítanos en cscpvc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Eso es cscpvc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Además, como siempre, estamos a solo una llamada telefónica. 561-740-7000. 561-740-7000. Napa pura calidad. Filtro de aire, filtro de aceite, filtro de cabina. Los filtros como el autoñuel están llenos de opciones y grandes promociones. Ve a una tienda Napa Auto Parts o Centro Napa Auto Care. Lleva los tres filtros y recibe una tarjeta prepagada Visa de 20 dólares. Instálanos tú o déjanos ayudarte. Napa pura calidad. En tiendas Napa Auto Parts y Centro Napa Auto Care participantes. Límite de dos tarjetas prepagadas por hogar. Hasta agotar existencia. Válido hasta el 31 de octubre de 2020. Napa pura calidad. The free iHeartRadio app is number one for music, radio, and podcasts. All in one. Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles. Here's an iHeartRadio podcast preview. Charges laid by L.A. police against O.J. Simpson in connection with the brutal slaying of his ex-wife Nicole and 25-year-old Ron Goldberg. Doesn't fit? He must acquit. Surgery by the defendant, Orenthal James Simpson, not guilty of the crime of murder. Dear Mr. Simpson, hello. It's me, Kim, Ron Goldman's sister. I'm sure it's really weird to be getting a letter from me, but for years, I've listened to what everybody else has to say about you. The lawyers, the media, but never from you. I'm wondering if you would sit down and talk to me. I just want to understand whatever can be understood. That's a letter that I wrote to the man I believe brutally killed my brother. I was declined to this interview, but I still feel that need. Hi, babe. Hi, Daddy. Do you remember when I wrote the letter to the killer asking to see him? I'm going to try to do that again. You're going to try to do it again? Actually, you can tell my excitement is the same as last time. It's hard to hear his concern in his voice, but confronting this part of my life is something I still need to do. I want to confront the fear, the grief, the anger, the loss, the shame. This podcast will help me confront my story and hopefully help others who find themselves in similar situations confront theirs, even if it means coming face-to-face with a monster. The Confronting Podcast Season 1 is brought to you by me, Kim Goldman, and Glass Entertainment Group. Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app. Number one for music, radio, and podcasts, all in one. The free iHeartRadio app is number one for music, radio, and podcasts, all in one. Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles. Here's an iHeartRadio podcast preview. It was a public official who discovered corruption in his own department. He was stabbed in the heart in front of the building where he worked. Kevin and Phil were about to dive into an unimaginable world of corruption and depravity that would nearly ruin Phil's career. It seemed unfair to have the paper attack me. Put Kevin's life at risk. Told me to turn around. I wasn't going to turn around. They told me to get on my knees. And I, no. And expose the seediest underbelly of Oregon. Ripping my hair out. Shoving pills down my mouth. As having deep ties to the very people who were supposed to police it. There was something very big being hidden. Michael Franke's killers were never brought to justice, and you'll find out why. This season of Murder in Oregon. Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app. Number one for music, radio, and podcasts, all in one. iHeartRadio. Soundtrack. Flashback. The Titanic may have sunk, but the movie rose to be one of the biggest films of all time. Its soundtrack, by James Horner, was all we were talking about in 1997. Celine Dion's My Heart Will Go On was our jam, selling over 18 million copies. For more great movie soundtrack, kid, check out Popcorn Radio on the iHeartRadio app. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos en tu 94.9. Uff, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexana, el aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. La mezcla a fuego con DJ Extreme Portuno 24.9. Número uno para Heads de hoy. 40% de las posibilidades de lluvia. Ya escuchaste a Manuel Turizo. Digo, Camilo. A Camilo. Es que todos van a estar. Ese es Camilo, pero Manuel Turizo también va a estar. Y también va a estar a Osuna. Y va a también matar a Nicky Jam y también va a estar a Anita. Everyone's going to be there. Pasado mañana, iHeartRadio, fiesta latina. Y lo vas a escuchar en vivo aquí por tu 94.9. A las 8 de la noche. No te lo vayas a perder. Gina, 40% de las posibilidades de lluvia hoy martes. Good morning. Así es. Así que va a estar. Pues tengan el paraguas en mano como nos recomienda siempre J Balvin. Que por cierto, ya puedes ir a McDonald's y pedir su meal. Creo que viene con pan de bono y tintico. No, 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 no. No, 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 no. Ay, me mintieron. Es el Big Mac sin pepino without pickles. Oh. Entonces McFlurry te lo regalan cuando ordenas el J Balvin, man. Oh, pero solo si lo ordenas por el app. Si vas a la tienda, tienda, si te lo cobran. No quieren que pase lo que pasó con Travis Scott. ¿Por qué? Que la gente llegaba. They sold out, right? Llegaron tanta gente al drive-thru. They started running out of product. They're like, espérate, tenemos que controlar para que no se nos acabe la cosa. Ahora espérate, aquí vamos a comprobar el latino power. Nada en contra de Travis Scott. We love him. Pero what's more powerful for you? The Travis Scott or the J Balvin? Aquí se va. We're going to show fuerza aquí Latina. Oh yeah, baby. Then again, it's a Big Mac, which is a popular item on the menu. No, mi esposa ayer todo el día. Oh, ahora tengo algo en común con J Balvin. We both don't like pickles on our Big Mac. I'm like, ah. There you go. Eso es un mensaje subliminal que ya te están brillando. Yo no sé ustedes, pero yo fui a McDonald's a la J. Un aplauso para Jaro, que fue ayer y si apoyó a J Balvin. Y lo compró. Y lo compró. Dime que no se ve sexy up there. I saw you on IG, Harold Radio. En IG, ahí puedes ver en el story. Cuando Harold visitó McDonald's ayer. Dime que no se ve sexy arriba el nombre de J Balvin en McDonald's. En el menu. It looked cool. No, de verdad, qué orgullo. Felicidades a J Balvin. Que hace 10 años estaba pensando. Ay, imagínese si yo un día me llego a ganar un premio Grammy. Ahora está nominado 13 veces para los Latin Grammys. Sí, pero yo quiero hablar con la gente de McDonald's, entonces, porque yo quiero hacer un meal para mí también. Jaro, esto es para los famosos, Jaro. Esto es para los famosos. Mira, no, porque los McDonald's en República Dominicana tienen mangú. Sí, es verdad. Y los de aquí no. O sea, vamos a hablar con ellos porque en vez de papita te dan el Big Mac con mangú. That would never happen. Bueno, vamos a ver cómo sale Romeo Santos el mío en McDonald's. O cómo sale Sergio Vargas. Diablo. El Wilfrido Vargas mío en McDonald's. Y el tuyo con croqueta. Bueno, Enrique, Enrique lo tuvo. Dame tu croqueta. Siempre con la carne adentro. Hay billetes para ti a las 7 de la mañana. Gana dinero fácil. Mil dólares para ti a las 7 de la mañana. Buenos días. Cuando suena J Balvin. ¿Qué tal, mi gente? Soy J Balvin. Estar aquí en sintonía con Enrique Santos. Let's go. Sabes que escuchas Enrique Santos. Haz tu primera parada en compras de pisos con Lowe's. Y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas, vinilos, laminados y madera dura. Y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas. Haz tus compras en tiendas o en Lowe's for Pros punto com. Además, ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo. Nuestro equipo para Pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo. Solo una razón más, porque Lowe's es el nuevo hogar de los pros. Solo en Estados Unidos. Presentamos Peacock, el nuevo servicio de streaming gratis de NBC Universal. It's hit movies, shows y deportes en vivo. Noticias, cartoons y risas. Es ET, Larry y Jenny. Es streaming de lo mejor de la TV, en español y en inglés. Por eso, no puedes no ver Peacock. Disfruta gratis. Suscríbete a Peacock Premium para más. Haz stream ahora en PeacockTV punto com. La disponibilidad del contenido puede variar con el tiempo. Parte del contenido que se muestra requiere una mejora del servicio paga. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días, limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como DriveUp y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target punto com diagonal a Bullseye View. Mientras acercamos el día de las elecciones, nuestra prioridad es proteger su voto y a usted. Florida ha invertido millones en reforzar nuestras defensas de ciberseguridad. Estamos trabajando con los mejores expertos y los oficiales de elecciones. Confía que su voto estará seguro. Visita floridaelection2020.gov y vea cómo protegemos a usted y su voto. Escuche el Radio Forum Podcast MMERI. Mary. Abreviatura para la Iniciativa de Educación e Investigación sobre la Marihuana Medicinal de la Florida A&M University. Para todo lo que necesitas saber sobre la marihuana de la Florida. Aquí mismo en iHeart Radio. Hola, te saluda Enrique Santos y quiero hablarte acerca del Mobile Order and Pay en la aplicación de McDonald's. Un servicio práctico y fácil donde puedes ordenar y pagar desde tu teléfono móvil y todo sin contacto. Ordena para recoger cuando quieras y en el estacionamiento del McDonald's más conveniente. Sin hacer colas. Puedes ordenar todos tus favoritos como el delicioso tostadito y doradito McChicken Sandwich. Disponible por solo un dólar exclusivamente cuando lo pides a través de la aplicación. Descarga la aplicación de McDonald's y disfruta del Mobile Order and Pay today. Puede ser difícil llevar un registro de todos los recursos locales que ofrece nuestra comunidad durante estos tiempos complicados. Por eso el Children's Services Council del Condado de Palm Beach actualiza una lista de recursos útiles sobre COVID-19 disponible en un solo lugar. Para encontrar información sobre comidas, vivienda, asesoramiento, pruebas de detección y más, visítanos en cscpvc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Eso es cscpvc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Además, como siempre, estamos a solo una llamada telefónica. 5-6-1-7-40-7000. 5-6-1-7-40-7000. Haz tu primera parada en compras de pisos con Lowe's y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas, vinilos, laminados y madera dura. Y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas. Haz tus compras en tiendas o en Lowe's for Pros punto com. Además, ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo. Nuestro equipo para Pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo. Solo una razón más, porque Lowe's es el nuevo hogar de los pros. Solo en Estados Unidos. Individual results vary. Exclusions apply. Imagine feeling the freedom of 2020 vision without the hassle of glasses and contacts. Well, thanks to the LASIK Vision Institute, that freedom could be yours. If you want LASIK, then the LASIK Vision Institute has officially taken away everything standing in your way. At the LASIK Vision Institute, we are offering dramatically low prices, as low as $220 per eye. And the consultation is absolutely free. Go to LASIK.com and see if LASIK is right for you. And LASIK has never been more convenient. The procedure typically only takes 15 minutes, and most patients can get back to work the next day. The LASIK Vision Institute uses the latest FDA-approved LASIK technology that helps the majority of patients achieve 20-20 vision for as little as $220 per eye. We've performed over 1.3 million procedures. Let us help you. Go to LASIK.com today to schedule your free consultation at the LASIK Vision Institute and start feeling the freedom of better vision. That's L-A-S-I-K.com. Puede ser difícil llevar un registro de todos los recursos locales que ofrece nuestra comunidad durante estos tiempos complicados. Por eso, el Children's Services Council del Condado de Palm Beach actualiza una lista de recursos útiles sobre COVID-19 disponible en un solo lugar. Para encontrar información sobre comidas, vivienda, asesoramiento, pruebas de detección y más, visítanos en cscpvc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Eso es cscpvc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Además, como siempre, estamos a solo una llamada telefónica. Nuestro estado depende de votantes que estén bien informados, informarse sobre los candidatos y los asuntos de interés público. Pero tenga cuidado con la información incorrecta con informes falsos. Busque fuentes de información confiables y verifique los hechos. Visita FloridaElection2020.gov y vea cómo protegemos a usted y su voto. Delicioso, tostadito y doradito McChicken Sandwich. Disponible por solo un dólar, exclusivamente cuando lo pides a través de la aplicación. Descarga la aplicación de McDonald's y disfruta del Mobile Order & Pay today. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos, en tu 94.9. Uff, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana. El aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. La mezcla a fuego con DJ Extreme por tu 94.9. El número uno para heads de hoy. Pasado mañana, no te vayas a perder a Nicky Jam. Estará con nosotros en nuestro iHeart Radio Fiesta Latina. También Ozuna, Prince Royce, Anita desde Brasil. Manuel Turizo, Mike Towers. iHeart Radio Fiesta Latina 2020. Transmitiendo en vivo aquí a través de tu 94.9. A las 8 de la noche, lo puedes escuchar. También lo vas a poder ver por Live by Live. Descarga la aplicación hoy. Live, X Live, Live by Live o Hulu. También ahí estaremos. Pasado mañana, el jueves. iHeart Radio Fiesta Latina. It's going to be a good one. 40% chance of rain. 40% las posibilidades de lluvia en el día de hoy. Gina, cerca de 600 mil personas en la Florida ya votaron por correo. Así es, y esto me parecen muy buenas noticias porque en el último día que tenían los floridanos para registrarse para votar, más de 571 mil votantes ya enviaron sus boletas, entre ellas yo, y me parece que Julio también estaba haciendo lo mismo porque ya si tú pediste tu boleta de votación por correo, ya te llegó. Sí. A mí me llegó ayer y I filled it up and today I will personally put it in the mailbox. Y mira, supuestamente de estos 571 mil votos, de los cuales 306 mil son demócratas y 157 mil son republicanos. Así que si ya le llegó la boleta, póngase al tiro. Si no, bueno, tiene hasta el 3 de noviembre también para salir a votar. El 3 de noviembre lo puedes hacer en persona, lo puedes hacer por correo beforehand si ya pediste la boleta o puedes entregar también la boleta si te llega por correo tú personalmente al correo o directamente al Departamento de Elecciones de tu condado donde vivas. Son las 7 con 50 minutos. Buenos días, feliz martes. Escuchas el show, donde todos practican la distancia, la distancia social, la distancia social. Bueno, casi todos. Enrique Santos, música y entretenimiento. Haz tu primera parada en compras de pisos con Lowe's y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas, vinilos, laminados y madera dura. Y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas. Haz tus compras en tiendas o en lowe'sforpros.com Además, ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo. Nuestro equipo para pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo. Solo una razón más, porque Lowe's es el nuevo hogar de los pros. Solo en Estados Unidos. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como DriveUp y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View. Mientras acercamos el día de las elecciones, nuestra prioridad es proteger su voto y a usted. Florida ha invertido millones en reforzar nuestras defensas de ciberseguridad. Estamos trabajando con los mejores expertos y los oficiales de elecciones. Confía que su voto estará seguro. Visita FloridaElection2020.gov y vea cómo protegemos a usted y su voto. Puede ser difícil llevar un registro de todos los recursos locales que ofrece nuestra comunidad durante estos tiempos complicados. Por eso, el Children's Services Council del Condado de Palm Beach actualiza una lista de recursos útiles sobre COVID-19 disponible en un solo lugar. Para encontrar información sobre comidas, vivienda, asesoramiento, pruebas de detección y más, visítanos en cscpvc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Eso es cscpvc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Además, como siempre, estamos a solo una llamada telefónica. 561-740-7000. 561-740-7000. Filtro de aire, filtro de aceite, filtro de cabina, los filtros como el autoñuel están llenos de opciones y grandes promociones. Ve a una tienda Napa Auto Parts o Centro Napa Auto Care, lleva los tres filtros y recibe una tarjeta prepagada Visa de 20 dólares. Instánalos tú o déjanos ayudarte. Napa, pura calidad. En tiendas Napa Auto Parts y Centro Napa Auto Care participantes, límite de dos tarjetas prepagadas por hogar, hasta agotar existencia. Válido hasta el 31 de octubre de 2020. Napa, pura calidad. Válido hasta el 31 de octubre de 2020. Switch today for 24-7 access to licensed agents. The free iHeartRadio app is number one for music, radio, and podcasts, all in one. Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles. Here's an iHeartRadio podcast preview. Here at Dateline, we're used to spending months or even years pursuing a story. We've learned a lot along the way. So we thought we'd share and let you in on a few things. A friend of mine who's a homicide detective says all murders can be chalked up to either love, money, or pride. And this mystery would be no exception. Was it love? I think we were head over heels for one another. Money. Over the years, he had accumulated hundreds of thousands of dollars in his account. He didn't miss an angle, did he? No, sir. There was a pattern. Or pride. It's just a man's pride being walked all over. That was his ego that she stepped all over. This is a tale so twisted, it would take not just one murder, but two for the killer's motive to come to light. I'm Josh Mankiewicz. I've been reporting here on Dateline for more than 25 years. And this? This is Motive for Murder, a new podcast from Dateline. Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app. Number one for music, radio, and podcasts all in one. The free iHeartRadio app is number one for music, radio, and podcasts all in one. Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles. Here's an iHeartRadio podcast preview. May 2018. A desperate call for help. They're saying that they want to kill me. They're saying that they want me as their guarantee. Joshua Holt, an American citizen, and his wife, Tammy, found themselves trapped inside a Venezuelan prison cell in the middle of a violent uprising, spurred on by horrendous conditions and practices. How did two people go from just married to justice denied? He says, okay, do you have guns here in Venezuela? And I said, no, I don't have guns here in Venezuela. They police take Josh. They ask me, you want to be with your husband? Yes. A Utah family says their son is sitting in a Venezuelan jail after they say he was framed for being a U.S. spy. I'm Becky Bruce, the host of Hope in Darkness. I've spent the last year working with Josh and Tammy to tell their... ¿En un accidente de auto? Entra ahora a Buffete.com para comunicarse con los abogados de accidente Canary Pintaluga. La consulta es siempre gratis. Y también los ayudamos con sus daños de propiedad. Buffete.com. 1-888-BUFETE-1. Portavoz no empleado. Oficinas en Dade, Rarity, Palm Beach. El presidente Trump está esperando que un milagro nos salve de la pandemia y rescate la economía. It's like a miracle. It will disappear. ¿Sabes qué sería un milagro? Si Trump le hiciera caso a los expertos médicos e hiciera su trabajo. Si en vez de bajarle los impuestos a sus amigos nos ayudaría a recuperar nuestros negocios. O en vez de seguir tratando de eliminar Obamacare, nos ampliar acceso a un seguro médico económico. Necesita detener el virus. Ya no tenemos tiempo para esperar un milagro. Necesitamos tener un presidente de nuevo. We can't waste any more time. Un líder con experiencia que luche por nuestras familias. Por eso yo votaré por lo que es mejor para mi comunidad. Voy a votar por Joe Biden. Pagado por Priorities USA Action. www.prioritiesusaaction.org Y Latino Victory Fund. www.latinovictory.us No autorizado por ningún candidato o comité de candidato. Priorities USA Action y Latino Victory Fund son responsables por el contenido de salud. En esta celebración, pon en la ofrenda a tus seres queridos lo que ellos realmente quieren. Ofréceles algo diferente. Como una Fanta bien fría. Llena de sabor. Algo que les quite la sed después de su largo viaje. Dales una bebida tan deliciosa como su pan favorito. Y brillante como la flor de Zempasúchil. En esta y todas tus celebraciones, disfruta de una Fanta bien fría. Ve al Sedanus más cercano y llévate un paquete de 4 de 12 onzas lleno de sabor. Pro Extra is the Home Depot's free loyalty program built for pros. Members earn perks just for shopping. Like new Pro Extra dollars or tool rental perks. Get exclusive benefits every day that save time and money. And here's an extra extra. $20 off your next in-store purchase of $200 or more. Just for signing up. Want to save? Join Pro Extra only at the Home Depot. How doers get more done. Visit the Pro Desk in-store at HomeDepot.com slash Pro Extra for details. ¿Estás cansado de no tener una conexión rápida de internet? Pues es hora de que tengas AT&T Fiber para una experiencia de internet más rápida que el cable con velocidades de carga 20 veces más rápidas. Eso significa que pasas menos tiempo subiendo archivos pesados como presentaciones o videos para que aproveches más tu día. Obtén la velocidad que tu familia necesita para ponerse al tanto con los abuelos y las tías por videochat y menos lag cuando tus hijos juegan online. Con velocidades de carga 20 veces más rápidas, AT&T Fiber te da una experiencia de internet más rápida que el cable. Obtén AT&T Fiber con datos de internet ilimitados incluidos, sin contrato anual, disponibilidad limitada en ciertas áreas. Llama al 1-800, es fácil. Las velocidades no se garantizan y varían. Según las velocidades combinadas de cargas y descargas, en comparación al servicio de 1 giga de los proveedores principales de cable con velocidades de carga de 35 megabits por segundo. Descargas máximas de 940 megabits por segundo normalmente para internet 1000. Sujeto a restricciones, verifica disponibilidad en ATT.com diagonal tu internet. Yo vengo de un país en cual mi voto no importaba, donde dictadores intimidaban a los votantes y cuestionaban los resultados. Por eso me refugié en los Estados Unidos y me hice ciudadana. Por primera vez en mi vida, votaré sabiendo que mi voz se escuchará. Vaya a floridavota.org y haga su plan para votar. Puedes votar por correo, en persona por adelantado el 19 de octubre, o el día de la elección, el 3 de noviembre. Pero vote, porque vivimos en un país donde nuestro voto importa. Este anuncio fue pagado por Miami Freedom Project. Accidentes, traffic tickets, inmigración, Alexiana. Miami, llámame a mí. La radio tiene un alcance más allá de cualquier otro medio. Esta estación puede conectar a nuestros oyentes con su negocio y traerle resultados. Advertising Age publicó que el medio de la radio entrega un resultado que duplica los mejores resultados de medios digitales o televisión. Visita iHeartMiamiAdvertising.com Desde el Centro de Meteorología de Alexiana Law. Accidente de carro, multa de tráfico. Alexiana Law, Miami, tu tiempo. Cielos parcialmente nublados y algunos chubascos dispersos en el sur de la Florida. Hoy con máximas de 89, la lluvia continúa esta noche con mínimas de 80. Este reporte es patrocinado por Alexiana Law. Caso de inmigración, asilo, peticiones, ciudadanía. Llama a Alexiana. Los abogados que tú necesitas. Tienes profesionales y con experiencia. Consulta gratis. Financiamiento. Precios asequibles. 305-883-7272. Miami. Llámame a mí. En Miami Lakes Animal puede ahorrar miles en más de mil vehículos. Compra desde casa en MiamiLakesAwnable.com. Escucha, textea y podrías ganar mil dólares. Es el concurso Dinero Fácil. Presentado por Hennessy. La palabra clave es gracias. G-R-A-C-I-A-S. Gracias. Envía esta palabra a nuestro texto nacional 200-200. Recibirás un mensaje de confirmación e información. Tarifa de mensajes y datos pueden aplicar en este concurso nacional. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos, en tu 94-9. ¿A quién le mientes en tu soledad? No, no toques el radio. Aquí hay más música y entretenimiento con Enrique Santos. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como DriveUp y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View. Nuestra prioridad es proteger a usted y su voto. Florida se ha asociado con expertos y ha invertido millones en reforzar defensas de ciberseguridad. Visita FloridaElection2020.gov y vea cómo protegemos a usted y su voto. Haz tu primera parada en compras de pisos con Lowe's y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas, vinilos, laminados y madera dura. Y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas. Haz tus compras en tiendas o en Lowe'sForPros.com. Además, ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo. Nuestro equipo para pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo. Solo una razón más, porque Lowe's es el nuevo hogar de los pros. Solo en Estados Unidos. Hola, te saluda Enrique Santos. Y quiero hablarte acerca del Mobile Order and Pay en la aplicación de McDonald's. Un servicio práctico y fácil donde puedes ordenar y pagar desde tu teléfono móvil y todo sin contacto. Ordena para recoger cuando quieras y en el estacionamiento del McDonald's más conveniente. Sin hacer colas. Puedes ordenar todos tus favoritos, como el delicioso tostadito y doradito McChicken Sandwich. Disponible por solo un dólar exclusivamente cuando lo pides a través de la aplicación. Descarga la aplicación de McDonald's y disfruta del Mobile Order and Pay today. Puede ser difícil llevar un registro de todos los recursos locales que ofrece nuestra comunidad durante estos tiempos complicados. Por eso, el Children's Services Council del Condado de Palm Beach actualiza una lista de recursos útiles sobre COVID-19 disponible en un solo lugar. Para encontrar información sobre comidas, vivienda, asesoramiento, pruebas de detección y más, visítanos en cscpbc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Eso es cscpbc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Además, como siempre, estamos a solo una llamada telefónica. 5-6-1-7-40-7-000. 5-6-1-7-40-7-000. Napa pura calidad. Filtro de aire, filtro de aceite, filtro de cabina. Los filtros como el autoñuel están llenos de opciones y grandes promociones. Ve a una tienda Napa Auto Parts o Centro Napa Auto Care. Lleva los tres filtros y recibe una tarjeta prepagada Visa de 20 dólares. Instánalos tú o déjanos ayudarte. Napa pura calidad. Entiendes Napa Auto Parts y Centro Napa Auto Care Participantes. Límite de dos tarjetas prepagadas por hogar hasta agotar existencias. Válido hasta el 31 de octubre de 2020. Napa pura calidad. I have to do laundry when I get home. I have to lock all my clothes over to the washing machine. Then I get to put them in the dryer. And accidentally shrink my cashmere sweater again. Motorcycles make everything exciting. And when Geico makes it easy to switch and save on motorcycle insurance, it's even more exciting. I'm gonna fold all my socks into little balls. Yeah! Geico Motorcycle. 15 minutes could save you 15% or more. Enrique! Enrique Santos en las mañanas. Es puro relajo. Yo soy seguidor fiel tuyo un mil por ciento, ¿ok? Y ayer venía escuchando la radio y escuché la clavada telefónica y me eché a reír muchísimo. Con la cuestión del número uno y después la raya. ¡Wow! Sí. Y me reí muchísimo. Aprieta la raya. ¡Me reí! Aprieta la raya. Aprieta la raya. Esta, esta. Usted se acaba de ganar un carro. Marque el uno ahora. Espérate. Ya va, ya va. Ahora, apriete la raya. La raya. La raya. Yo no veo que tengo una raya aquí en el teléfono. Apriete la raya. ¿Qué raya? La raya del... Anda, pal. ¡Favor! Hermano, y me pedí cinco millas. ¿Y será que me pasó? ¿Qué? Me pusieron la raya a mí en un pique. ¡No! ¿En serio? ¿Qué? No, tranquilo. ¿Tranquilo qué? Que Jaro te va a pagar la multa. ¡Eso, Jaro! No, no, ya más lejana. Conecta con Enrique Santos todos los días desde las seis de la mañana. Visitando enriquesantos.com The free iHeartRadio app is number one for music, radio, and podcasts, all in one. Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles. Here's an iHeartRadio podcast preview. December 26, 1996. John Ramsey discovers the lifeless body of his little girl in the basement of their Boulder, Colorado home. And the Boulder Police Department side was, hey, Ramsey's did it. There are a number of investigators who all say that the murder of John Benet Ramsey was not done by the family, but by intruders. Through a series of botched investigations, multiple district attorneys, and finger pointing at family and friends, John Benet's killer remains at large. We looked at lots of suspects. Now, the killing of John Benet, the final suspects, follows a brand new investigation into America's most heinous, unsolved murder. In this exclusive 12-part documentary series, we're looking into the top 10 suspects that were never pursued. Are there other suspects that need to be looked at? Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos, en tu 94-9. Enrique Santos, en tu 94-9. Enrique Santos, en tu 94-9, número uno para Hits de hoy. Happy Tuesday, familia. Gracias por la sintonía. All right, so we got a, what, 40% chance of rain today. 40% de las posibilidades de lluvia. Mucho calor pronosticado. Desde hoy, martes 6 de octubre, abren las inscripciones por internet en la lista de espera limitada del programa federal para la sección 8, section 8, Gina. Esto es para adquirir vivienda en Jayalía para personas con discapacidad. Y este es un programa solo para personas con discapacidad entre 18 y 61 años o familia con al menos un integrante con discapacidad. Solamente hay 500 solicitudes, así que le recomendamos que vaya ya a hayaliahousing.org, hayaliahousing.org para más detalles y para poder obtener estos beneficios, ¿verdad? Que son muy buenos. Yes, oye, lo bueno también es que ya más de medio millón de personas en el estado de la Florida ya han votado por correo. Eso es, 571 mil votantes ya enviaron sus boletas, han emitido sus votos por correo. Esto es seguro, no tengan miedo. Según la cadena CBS, hasta el lunes por la mañana se habían emitido esta cantidad que les dije, de los cuales 306 mil son demócratas y 157 mil son republicanos. Estamos hablando del estado de la Florida, ¿ok? Otros aproximadamente 100 mil votos habrían sido emitidos por votantes que no tienen una afiliación. Suena bien, que la gente no tenga miedo y claro, si no lo hiciste por correo lo puedes hacer de otras varias maneras, pero lo importante es que votes. Definitivamente, hay una niña muy especial que está cumpliendo años en el día de hoy. ¿De quién se trata, Harold? Mi sobrina, Kiani González. ¡Feliz cumple 15 años! And I'm sorry that we can't have your quince este año, pero next year we'll do something, you know. Sweet 16. No, bueno, no, 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 no. There's always a sweet 16. No, mi hermana dijo que tienen que hacer los quince, maybe creo que en marzo creo que lo van a hacer. Bueno, nosotros celebramos los quince de Harold y le quedaron muy lindos, ¿te acuerdas? Ahí tengo el vestido. Le voy a prender el vestido a mi sobrina. Ofreciendo nuestros servicios for any quince. If you want to look the way Harold did, we got you. Ya, pero ese vestido que se puso Harold, él lo estiró y a eso no sirve. Ah, bueno, sí. Ya lo echó a perder. Con la barriga, el beer belly que tiene. Happy birthday to her. Un besito para ella. Y si tu cumpleaños en el día de hoy, muchas felicidades para ti también. Son las 8 con 53 minutos. Gracias por la sintonía y buenos días. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos. Hola, te saluda Enrique Santos. Y quiero hablarte acerca del Mobile Order and Pay en la aplicación de McDonald's. Un servicio práctico y fácil donde puedes ordenar y pagar desde tu teléfono móvil y todo sin contacto. Ordena para recoger cuando quieras y en el estacionamiento del McDonald's más conveniente. Sin hacer colas. Puedes ordenar todos tus favoritos como el delicioso tostadito y doradito McChicken Sandwich. Disponible por solo un dólar exclusivamente cuando lo pides a través de la aplicación. Descarga la aplicación de McDonald's y disfruta del Mobile Order and Pay today. Puede ser difícil llevar un registro de todos los recursos locales que ofrece nuestra comunidad durante estos tiempos complicados. Por eso el Children's Services Council del Condado de Palm Beach actualiza una lista de recursos útiles sobre COVID-19 disponible en un solo lugar. Para encontrar información sobre comidas, vivienda, asesoramiento, pruebas de detección y más, visítanos en cscpbc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Eso es cscpbc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Además, como siempre, estamos a solo una llamada telefónica. Cinco seis uno siete cuarenta siete mil. Cinco seis uno siete cuarenta siete mil. Haz tu primera parada en compras de pisos con Lowe's y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas, vinilos, laminados y madera dura. Y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas. Haz tus compras en tiendas o en Lowe's for Pros punto com. Además, ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo. Nuestro equipo para Pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo. Solo una razón más, porque Lowe's es el nuevo hogar de los Pros, solo en Estados Unidos. Nuestra prioridad es proteger a usted y su voto. Florida se ha asociado con expertos y ha invertido millones en reforzar defensas de ciberseguridad. Visita FloridaElection2020.gov y vea cómo protegemos a usted y su voto. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como DriveUp y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View. Napa pura calidad. Filtro de aire, filtro de aceite, filtro de cabina. Los filtros como el autoñuel están llenos de opciones y grandes promociones. Ve a una tienda Napa Auto Parts o Centro Napa Auto Care. Lleva los tres filtros y recibe una tarjeta prepagada Visa de 20 dólares. Instánalos tú o déjanos ayudarte. Napa pura calidad. En tiendas Napa Auto Parts y Centro Napa Auto Care participantes. Límite de dos tarjetas prepagadas por hogar. Hasta agotar existencias. Válido hasta el 31 de octubre de 2020. Napa pura calidad. 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 disponible por solo un dólar exclusivamente cuando lo pides a través de la aplicación. Descarga la aplicación de McDonald's y disfruta del Mobile Order and Pay today. Puede ser difícil llevar un registro de todos los recursos locales que ofrece nuestra comunidad durante estos tiempos complicados. Por eso el Children's Services Council del Condado de Palm Beach actualiza una lista de recursos útiles sobre COVID-19 disponible en un solo lugar. Para encontrar información sobre comidas, vivienda, asesoramiento, pruebas de detección y más, visítenos en cscpbc.org diagonal news diagonal covid resources. Eso es cscpbc.org diagonal news diagonal covid resources. Además, como siempre, estamos a solo una llamada telefónica. 561 747000 561 747000 This is Teslin Figaro, host of For more great movie soundtrack, kids, check out Popcorn Radio on the iHeart Radio app. Latino Yandel ¿Quién te inspira a ti? ¿Quién lo inspira? Pues mira, ahora mismo mis hijos, mis hijos me inspiran demasiado y ahora mismo tengo a Sauer que es mi hijo mayor. Adrián se llama. Está produciendo. Estoy pasando mucho tiempo con él ahora mismo en estos últimos días produciendo, haciendo música porque a él le encanta producir, le encanta cantar, bailar. Es un chamaquito muy talentoso. Yo creo que esta generación de ahora viene bien a acelerar y castan todo bien rápido, aprende todo. Y pues estoy trabajando música con él, estoy haciendo varios proyectos. ¿Qué se siente trabajar con tu propio hijo? Yo, mira, yo me quedo así mirándole y a veces yo lo veo y él no, cuando se sienta aquí a producir, lo veo horas y horas y horas ahí. Me quedo mirándole así y me siento bien orgulloso. Sigue escuchando iHeartRadio para más información de tus artistas. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos en tu 94.9 Mi mujer me estaba llamando pero yo no contesté Porque ella estaba contigo Cuando suena Marc Anthony Hola familia es Marc Anthony y aquí estás con Enrique Santos Check it out baby Sabes que escuchas Enrique Santos En Target la salud de todos es nuestra máxima prioridad por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad También los carritos y canastas después de cada uso Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil sin contacto como DriveUp y entrega el mismo día Creemos en estar siempre cuidándote Siempre lo haremos Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View Haz tu primera parada en compras de pisos con Lowe's y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas vinilos laminados y madera dura y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas Haz tus compras en tiendas o en Lowe'sforpros.com Además ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo Nuestro equipo para pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo Solo una razón más porque Lowe's es el nuevo hogar de los pros Solo en Estados Unidos Puede ser difícil llevar un registro de todos los recursos locales que ofrece nuestra comunidad durante estos tiempos complicados Por eso el Children's Services Council del Condado de Palm Beach actualiza una lista de recursos útiles sobre COVID-19 disponible en un solo lugar Para encontrar información sobre comidas vivienda asesoramiento pruebas de detección y más Visítanos en cscpbc.org diagonal news diagonal covid resources Eso es cscpbc.org diagonal news diagonal covid resources Además como siempre estamos a solo una llamada telefónica 561-740-7000 561-740-7000 Napa pura calidad Filtro de aire Filtro de aceite Filtro de cabina Los filtros como el autoñuel están llenos de opciones y grandes promociones Ve a una tienda Napa Auto Parts o Centro Napa Auto Care Lleva los tres filtros y recibe una tarjeta prepagada Visa de 20 dólares Instánalos tú o déjanos ayudarte Napa pura calidad En tiendas Napa Auto Parts y Centro Napa Auto Care Participantes Límite de dos tarjetas prepagadas por hogar hasta agotar existencias Válido hasta el 31 de octubre de 2020 Napa pura calidad Is there anything more craveable than the smell of McDonald's fries? If someone's hiding an order of fries they're never hiding it well It takes one whiff to trigger a fry craving that will only be satisfied the McDonald's way So stand up if you would like to taste the smell of a McDonald's fry right now Did you just stand? Because if you did then you earned yourself a trip to the McDonald's drive-thru for your own steamy carton of crispy golden goodness Enrique Santos en las mañanas es puro relajo Hay dos o tres cosas que yo le inculqué a mi hijo desde chiquito ahora ya es un teenager tiene 15 años y son cosas que me enseñaron a mí desde que nací A ver Lo primero que le enseñé fue a ser una persona asiada que siempre ande limpio y perfumado y bien bañado para que donde se reúna esté bien correcto Muy bueno Y todas estas son cosas que tus padres también te enseñaron a ti, ¿no? Desde chiquito me lo enseñaron a mí siempre viví así bañado limpio con la ropa limpia con la ropa planchada en Cuba que se planchaba y con mucho respeto y organizando todo siempre ven aquí Randy no podemos enviar a Harold a Harold Valenzuela a tu casa por un fin de semana para un bootcamp para que me revuelque la casa conecta con Enrique Santos todos los días desde las 6 de la mañana visitando CarPlay iHeartRadio en el podcast tab y explore podcasts and all the functionality in April 2016 was no secret the high school sweethearts were ready to call it quits but was Jessica Boynton at the point of no return nothing in my mind said that she was suicidal in my mind I knew she was upset and dealing with maybe some minute depression but who wouldn't when your husband is cheating on you that would hurt anybody what about the gunshots heard hours before her husband reported hearing shots I had just laid down when that first shot went off and I feel like it was like it sounded like a gunshot what about the physical evidence her hands were pristine and clean there was no gunshot residue we found on her authorities may say that the investigation was complete with the road exhausted and it's led to this finding I disagree with that and many others do as well I really believe that we would get justice we haven't we haven't The Officer's Wife a new podcast from Vault Studios listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app number one for music radio and podcasts all in one iHeartRadio iHeartRadio soundtrack flashback added to the national recording registry by the Library of Congress in 2004 the thrilling John Williams score from the 1977 film Star Wars will live in our hearts and ears just like midichlorians forever for more great movie soundtrack check out Popcorn Radio on the iHeartRadio app Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana Enrique Santos en tu 94.9 en target la salud de todos es nuestra máxima prioridad por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo todos los días limpiamos las tiendas a profundidad también los carritos y canastas después de cada uso recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil sin contacto como DriveUp y entrega el mismo día creemos en estar siempre cuidándote siempre lo haremos conoce más en target.com diagonal Haz tu primera parada en compras de pisos con Lowe's y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas vinilos laminados y madera dura y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas haz tus compras en tiendas o en Lowe'sforpros.com además ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo nuestro equipo para pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo solo una razón más porque Lowe's es el nuevo hogar de los pros solo en Estados Unidos Hola te saluda Enrique Santos y quiero hablarte acerca del Mobile Ordering Pay en la aplicación de McDonald's un servicio práctico y fácil donde puedes ordenar y pagar desde tu teléfono móvil y todo sin contacto ordena para recoger cuando quieras y en el estacionamiento del McDonald's más conveniente sin hacer colas puedes ordenar todos tus favoritos como el delicioso tostadito y doradito McChicken Sandwich disponible por solo un dólar exclusivamente cuando lo pides a través de la aplicación descarga la aplicación de McDonald's y disfruta del Mobile Order and Pay today puede ser difícil llevar un registro de todos los recursos locales que ofrece nuestra comunidad durante estos tiempos complicados por eso el Children's Services Council del Condado de Palm Beach actualiza una lista de recursos útiles sobre COVID-19 disponible en un solo lugar para encontrar información sobre comidas vivienda asesoramiento pruebas de detección y más visítanos en cscpbc.org diagonal news diagonal covid resources eso es cscpbc.org diagonal news diagonal covid resources además como siempre estamos a solo una llamada telefónica 561-740-7000 561-740-7000 Napa Pura Calidad filtro de aire filtro de aceite filtro de cabina los filtros como el autoñuel están llenos de opciones y grandes promociones ve a una tienda Napa Auto Parts o Centro Napa Auto Care lleva los tres filtros y recibe una tarjeta prepagada visa de 20 dólares instánalos tú o déjanos ayudarte Napa Pura Calidad en tiendas Napa Auto Parts y Centro Napa Auto Care participantes límite de dos tarjetas prepagadas por hogar hasta agotar existencias válido hasta el 31 de octubre de 2020 Napa Pura Calidad iHeart Radio brings you New to View Streaming Edition Coming to Netflix next week The Cabin with Burt Kreischer is a new comedy special featuring the fast living comic and his funny friends Danielle Brooks Oscar Nunez Mike Coulter and more star in Social Distance a narrative anthology series about staying connected while isolated and quarantined Also available next week Netflix presents The Trial of the Chicago 7 a new film depicting the infamous defendants in their 1969 trial written and directed by Aaron Sorkin Hulu subscribers can catch The Bachelorette Season 16 premiere next week as well as Season 2 of The Purge and the first season of Treadstone October 16th the Hulu original series Hellstrom premieres about the son and daughter of a serial killer who tracked down and terrorized the worst of humanity Also on the 16th Amazon Prime video subscribers get the Prime original documentary Time which follows Fox Rich the abolitionist author and mother of six as she fights for the release of her imprisoned husband and the film adaptation of the Broadway hit What the Constitution Means to Me comes to Prime next week Over on HBO Max The Perfect Weapon documentary premiering on the 16th covers the rise of cyber conflict between nations On the 17th music mastermind David Byrne brings his American Utopia Broadway show to HBO and the season finale of the supernatural horror drama Lovecraft Country will be available on the 18th And that's new to view on iHeartRadio Happy binging! The free iHeartRadio app is number one for music, radio and podcasts all in one Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles Here's an iHeartRadio podcast preview It's a sweltering California day and Bonnie Colwell is climbing the steep hill of the old family farm And that this little piece right here was best At the very, very top is a tall farmhouse Bonnie's old home It was right here 48 years ago that Bonnie told her fiancé their engagement was over I just I don't want to marry you anymore Bonnie figured that was the end of it She was wrong A phantom stalked California in the 70s and 80s at first unnoticed and then unstoppable It was a heavy atmosphere I remember that Where there's a death you'll always know it This phantom collected many names The Phasalia Ransacker The original Night Stalker The Golden State Killer From the Los Angeles Times and Wondery This is Man in the Window Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app Number one for music radio and podcasts all in one Fleetwood Mac co-founder Mick Fleetwood is getting in on the viral TikTok craze featuring his group's 1977 hit Dreams The 73-year-old Fleetwood posted his own version of Nathan Apodaca's original selfie video skateboarding along an Idaho highway lip-singing dreams and drinking from a bottle of ocean spray cran raspberry juice The 37-year-old's video spurred a spike in sales and streams of dreams and he says brought him more than $10,000 in donations from fans McDonald's is teaming up with another celebrity to promote their favorite meal Latin pop star J Balvin's favorite meal includes a Big Mac medium fries a side of ketchup and an Oreo McFlurry Balvin says he's a lifetime fan and is excited to join a shortlist of global icons who McDonald's has named a meal after The J Balvin meal is available now through November 1st Justin Timberlake's iconic smash hit Sexy Back almost didn't happen The singer sat down with Apple Music's Zane Lowe and opened up about the surprising pushback he received over the single from his 2006 album Future Sex Love Sounds Timberlake said everybody told him he was crazy and said it didn't have his signature falsetto Ultimately Sexy Back became Timberlake's first solo number one on the Billboard Hot 100 reigning at the top spot for seven weeks That's entertainment Nika McGahis NBC News Radio The free iHeartRadio app is number one for music, radio and podcasts all in one Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles Here's an iHeartRadio podcast preview Most people first met Harriet Tubman in a black and white photo in a textbook We all read a couple paragraphs about how she was a conductor in the Underground Railroad She saved the lives of people attempting to flee from slavery and that was it That was the end of the story we got But Harriet Tubman was so much more than that She guided Union boats up the river and she moved from port to port from place to place along the riverbank where the enslaved people could come and be rescued and be taken to freedom You know, this is one of the moments that most people who think they know anything about Tubman they're like wait a minute She fought for the union? She was a wife and mother an entrepreneur a soldier spy nurse and an activist who fought for women's right to vote She was a woman of action while there were many men of words during the antebellum period I'm Celeste Headley and this is Following Harriet It's a podcast that takes a closer look at the life of one of the bravest and most extraordinary women in our country's history It puts Harriet in a broader context examining the 19th century experience of African Americans especially in Virginia Subscribe to Following Harriet wherever you get your podcasts or visit virginia.org backslash Harriet to learn more Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app number one for music radio and podcasts all in one iHeartRadio Did You Know presented by iHeartRadio You know what you're listening to right now Did You Know that iHeartRadio makes it incredibly easy to always be up to date on your favorite podcast When you find a favorite make sure to tap that follow button Yep just like on Instagram so if you figure that out you got this Hit that follow and you'll get notifications as soon as new episodes drop Your followed podcasts are collected in your library for instant access and we'll download the latest episodes right to your phone so you don't have to stream them and you can listen offline without the internet and you get all this for the low low price of free Yep If you're looking for that great podcast experience you don't need another app We've got all that covered for you free with iHeartRadio number one for music radio and podcasting all in one app iHeartRadio iHeartRadio el sonido de tus hits el sonido de hoy tu noventa y cuatro nueve número uno para hits de hoy Y me trae Camila tú tú Isn't Afin